El 24 de marzo de 1976 Pero esta vez es un golpe distinto a los anteriores Por primera vez las tres fuerzas armadas Ejército, Marina y Fuerza Aérea Van a actuar en conjunto Es decir, se van a repartir el poder Y van a reprimir las tres por igual Así como el sistema de cuidado de meditar acciones Y actitudes individuales o de grupo Que quieran instituir la intervención drástica Del personal en operación Firmado, Jorge Rafael Lina Teniente General, Comandante General del Ejército Te recuerdo Amanda Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Te recuerdo Amanda Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte con él Con él, con él, con él Con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Querida Vicky La noticia de tu muerte Me llegó hoy A las tres de la tarde Estábamos en reunión Cuando empezaron a transmitir El comunicado Escuché tu nombre Mal pronunciado Y tardé un segundo En asimilarlo Maquinalmente Empecé a santiguarme Como cuando era chico No terminé ese gesto El mundo estuvo parado Ese segundo Después le dije a Mariana Y a Pablo Era mi hija Y suspendí la reunión Estoy aturdido Muchas veces lo temía Pensaba que era excesiva suerte No ser golpeado Cuando tantos otros Son golpeados Sí Tuve miedo por vos Cuando vos tuviste miedo por mí Aunque no lo decíamos Ahora el mundo Es aflicción Sé muy bien Por qué cosas Has vivido Y has combatido Estoy orgulloso de esas cosas Me quisiste Te quise El día que te mataron Cumpliste 26 años Los últimos fueron muy duros para vos Me gustaría verte sonreír otra vez No podré despedirme Vos sabés por qué Nosotros morimos perseguidos En la oscuridad El verdadero cementerio es la memoria Ahí te guardo Te acuno Te celebro Y quizás Te envidio Querida mía Anoche Tuve una pesadilla Torrencial En la que había Una columna de fuego Poderosa Pero contenida en sus límites Que brotaba de alguna profundidad Hoy En el tren Un hombre decía Sufro mucho Quisiera acostarme a dormir Y despertarme Dentro de un año Hablaba por él Pero también por Tú no puedes volver atrás Por la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralado Te sentirás perdida solo Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella Ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo Una mujer Así tomados De uno en uno Son como polvo No son nada No son nada Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Otros esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude Que les ayude tu canción Entre sus canciones Nunca te entregues Ni te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más Y aquí me quedo Y aquí me quedo Y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso En los cuerpos no hay pruebas Y sin pruebas No hay delito Es verdad Pero no toda la verdad Que esto es una guerra Entre la libertad y la tiranía Lo cierto Lo absolutamente cierto Es que aquí y en todo el mundo En estos momentos Luchan los que están a favor de la muerte Y los que estamos a favor de la vida Pero a pesar del terror y la represión Un grupo de civiles Empieza a romper con el silencio Y la impunidad Muchos familiares de secuestrados Comienzan a recorrer las comisarías Juzgados Y oficinas públicas En busca de información Generalmente son madres Cuyos hijos están desaparecidos Algunas no solo buscan a sus hijos Existen muchos casos De mujeres desaparecidas Que al momento de su secuestro Estaban embarazadas Lo que no saben estas madres Es que en muchos centros clandestinos De detención Hay maternidades clandestinas Donde las secuestradas dan a luz Y sus hijos son apropiados Por los mismos represores O entregados a familias cercanas A los militares Sabes hermano lo triste que estoy Se me ha hecho vuelo de trinos Y sangre la voz Se me ha hecho pedazos Mi sueño mejor Se ha muerto mi niño Mi niño, mi niño Mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas vacío el vientre De mi dulce amor Enorme y azul La vida se le dio No pudo tomarla No pudo tomarla De tan pequeño Yo le había hecho Una blanca canción Del amor entre una nube Y un pez volador Lo soñé corriendo Abrigado en sudor Las mejillas llenas Las mejillas llenas Las mejillas llenas De sol y dulzor No busques hermano El camino mejor Que ya tengo el alma muda De pedirle a Dios ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Mi dulzor Yo Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos De leche y dolor Era en abril El ritmo tibio De mi chiquito Que danzaba Dentro del vientre Un prado en flor Era su lecho Y el ombligo Y el ombligo Y el ombligo El sol Estamos pensando Sería mejor El marcharnos tres El marcharnos tres De quedarnos dos Que fue lo que ha sucedido María Pilar ¿Qué fue lo que ha sucedido Con tu julial? Los compañeros te ayudan A preguntar ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar? Si le buscaste sin descansar Contarles de aquella tarde María Pilar Cuando al volver con tus hijos Del almacén Pudiste ver Que sacaban a tu julial Del fondo de la casilla Empujándolo Hacia un auto oscuro Como el terror Con que se afligía Tu corazón Tu corazón Tuviste miedo No por tu julial Ay María Pilar Sabías que algo Le iba a pasar Tan puro tu amor Tan puro tu hombre María Pilar Tan preocupado por los demás Seguí contando María Pilar Los hombres justos Te ayudarán Hay hombres justos Ya lo verás De qué es lo que acusarían A tu julial Acaso de preocuparse Por los demás Te enorgullece pensarlo María Pilar Si es por eso Que llevaron a tu julial No entendieron nada Señor verá Los que le quitaron La libertad Él nunca empuñó Él nunca empuñó Otra cosa Que su bondad Y es justo Lo que pedía Si lo sabrás Acaso puede decirte Acaso puede decirse Que no es verdad Que tanto necesitaban Amigo y paz ¿Cómo no gritarlo De qué no sirve De qué no sirve La libertad Si no hay justicia María Pilar Volveré 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 Me espera la noche Vestida de azul Y hasta el arroyito Que baja del cerro Traerán recuerdos De mi juventud Y hasta el arroyito Que baja del cerro Traerán recuerdos De mi juventud Volveré Volveré ¿Dónde está mi madre Esperándome? De nuevo en sus brazos Volveré A ser niño Vivir como solo Se vive una vez De nuevo en sus brazos Volveré A ser niño Vivir como solo Se vive una vez Hazar de blancos Jazmines Que aroman El patio Del viejo jardín Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo mi sentir Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi madre Todo mi sentir Siempre la llevas Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Me espera Más 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 Gracias por ver el video.